Acerca de los efectos que pueda tener la reforma o los cambios a la iniciativa de presupuesto en el Poder Judicial, no creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Y es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando y acumulando cada vez más. Y ahí se tiene, es un guardadito. Entonces no va a afectar a los trabajadores, lo dije ayer. Es actuar con apego al principio de la austeridad republicana. Bueno, pero para tu pregunta no hay ningún problema, porque se trata de privilegios. No se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas. No se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie. Y en el caso de que la Cámara de Diputados resuelva sobre esto. ¿Para qué es eso? ¿Gustaríamos un millón de expresiones? Pues eso en el Congreso lo pueden decir, pero ayudaría muchísimo. Por ejemplo, para becas de estudiantes, de familias pobres.